En este vídeo vamos a hablar acerca del ritual del Uruzdhawur, un ritual sumerio para usar cuerpos. Los Anunnaki, dioses sumerios, eran crueles y celosos. Protegían a quienes les rendían culto público y privado y perseguían a quienes no lo hacían. O adoraban a otros dioses. Algunos de estos dioses otorgaban a sus seguidores fuertes poderes mágicos como una recompensa a su lealtad. El Uruzdhawur, o capacidad de arrojar el alma del cuerpo de alguien para instalarse en su lugar, se cuenta entre estos poderes otorgados por los dioses antiguos. El ritual Uruzdhawur significa arrojar el alma por medio de la sangre. Nos ha llegado en parte gracias a unas esferas de terracota extraídas del yacimiento de Eridu, en lo que hoy en día es Irak. Por eso el empeño de los Estados Unidos en ir y saquear a todo Irak, porque querían saber acerca de todos los secretos que se esconden ahí. Estas piedras que estaban escritas en Sumeria Antiguo relatan con todo lujo de detalles este ritual. No obstante, tales esferas no están al alcance del público, ni en ningún museo, y mucho menos ahora que los Estados Unidos invadieron Irak. Dichas esferas no han podido ser adecuadamente datadas mediante el proceso del carbono 14, pero serían anteriores al gran diluvio que nosotros conocemos como la gran inundación. Los sumerios no apreciaban demasiado la vanidad, así que su uso para cambiar un cuerpo feo por otro hermoso fue relativamente raro, aunque las necesidades políticas sustanciosas, ofertas económicas, podían decidirles a utilizarlo por esta razón. A la princesa Narfater, por ejemplo, le cambiaron de niña el deforme cuerpo con el cual ella había nacido por el de otra niña que estaba mucho más sana y muy bonita. Esta niña fue robada de sus padres y, a cambio, los sacerdotes y sacerdotisas que le hicieron recibieron suficiente dinero para construir un nuevo templo y las garantías de desempeñar un papel político virtual en el reino. Estos sacerdotes de magia negra eran realmente unos demonios. En la mayoría de los casos, el URUSDAUR se aplicaba para alcanzar tres objetivos básicos. Número 1. El primero, lógicamente, era el de curar enfermedades físicas usurpando el cuerpo de una persona sana. Sin embargo, y dado que el URUSDAUR es tanto más eficaz como mayor, es la edad del aspirante y donante, es difícil que fuese usado por ancianos egoístas para cambiar la vejez por juventud. Es posible que se usara para cambiar el cuerpo de un niño o un joven enfermo por otro que estuviera realmente sano. El segundo objetivo era el de dar la vuelta a un enemigo capturado. El sueño de cualquier jefe de espías en introducir a un agente en el cuerpo de un hombre de toda confianza del enemigo y con la mente del contrario. Y el tercero, el último, era el de surpar el poder introduciendo al aspirante ilegítimo en el cuerpo de un rey o un príncipe. De ahí vienen las leyendas como las del Excalibur, donde el aspirante debe realizar alguna prueba con éxito que solo alguien con la mente y el espíritu legítimo del gobernante puede realizar. O sea que, si no tiene el espíritu de príncipe, no puede sacar la espada de la piedra como fue el caso de Excalibur. Obviamente, pues si era un usurpador no iba a poder. Tenía que ser el rey legítimo para poder sacar la espada de la roca. No todo el mundo podía beneficiarse del Uruzdabur tras pagar lo que fuese requerido. El aspirante entraba como esclavo al servicio del templo durante un periodo no inferior a seis meses hasta cuatro años durante los cuales era sometido a severas pruebas para determinar si gozaba de un espíritu que se podía transportar hacia el otro cuerpo. Además de prestar durísimos servicios que incluían la prostitución sagrada. O sea que debía de prostituirse si era mujer y si era hombre. Pues no sé. En caso de que el aspirante fuese considerado apto durante el año siguiente sufría la denominada inmersión donde debía someterse a un durísimo tratamiento preparatorio de entre uno y cuatro años de duración cuyo objetivo principal era separar el cuerpo del alma del aspirante y prepararla para la inserción en el nuevo cuerpo. Este tratamiento incluye complejas técnicas corporales y mentales la absoluta obediencia y entrega al Dios encarnado en el mago el ofrecimiento de dos sacrificios humanos además de una serie de sacrificios económicos esto quiere decir que también les costaban unas fuertes cantidades de dinero. La víctima entonces debería ser secuestrada, robada o atraída con engaños para que fuese al lugar específico donde el rito final tendría lugar en condiciones ideales este involuntario donante debía ser lo más joven posible pero no tan joven porque podría morir en el intento los sumerios creían que los primeros años de vida el espíritu o el alma aún no se había fijado completamente en el cuerpo y por lo tanto era más fácil separarlo aquí cabe mencionar que esto quiere decir que en el cuerpo de los niños todavía no está fijamente el alma derida al cuerpo y es fácil extraerla y ya cuando está mayor ya está muy encarnada en todo caso el urus daul no funcionaba en absoluto cuando el donante tenía más de 21 años si era mujer en este caso o más de 14 si era varón aquí vamos a decir que de 8 a 21 años si era mujer o sea que tarda más tiempo el alma en adherirse en el cuerpo de una mujer que en el cuerpo de un hombre por ejemplo en el hombre de 8 a 14 años pues es más poco tiempo en extremo contrario si la víctima era demasiado joven o sea que menos de 8 años moriría al sufrir los maltratos las auténticas torturas que duraban semanas y eran necesarias para que pudiese ser separado el cuerpo del alma así pues la mayoría de estos desdichados donantes eran niños y niñas de entre 8 y 14 años aquí por eso es la razón de que se extravían, se pierden demasiados niños en todo el mundo que no sabemos a dónde van a parar tal vez a estos rituales tal vez a los venden no sabemos con certeza qué es lo que pasa con estos niños estos tormentos podrían durar entre un mes y cuatro dependiendo de la resistencia del donante para separar su cuerpo del alma finalmente se practicaba un prolongado ritual donde el alma de la víctima era extraída y se guardaba en un pequeño recipiente cediendo así su cuerpo al aspirante que fallecía en el proceso el cuerpo del aspirante era enterrado en secreto y de modo anónimo así es que nadie sabía nada de este ritual el alma del donante debía conservarse en un lugar secreto pues si el recipiente se rompía el alma regresaba al cuerpo de donde había sido extraída y entonces causaría un enorme problema porque no pueden estar dos almas en un mismo cuerpo aunque no siempre salían bien las cosas una de las teorías nos revela que el Urus Daur tenía éxito en 40 de cada 60 niños pequeños en 30 de cada 60 niños mayores y en 25 de cada 60 adolescentes en 12 de cada 60 jóvenes en 3 de cada 60 personas maduras y en 1 de cada 60 años de edad o sea los ancianos sin dejar de lamentar que 20 de cada 60 donantes mueren debido a la dureza de las ceremonias preparatorias estas diferencias por edades obedecen al grado de la fijación del alma al cuerpo también el aspirante es mayor mientras más viejo es y si fracasaba que pasaba pues existían dos opciones que tenían que hacer los magos volver a empezar otra vez el proceso o convertirse en sacerdote o sacerdotisa de por vida pues los secretos del Urus Daur no podían quedar por ahí en manos de cualquier fracasado y resentido que no pudiera haber pasado la dura prueba de pasar a otro cuerpo bueno es todo y los dejo veo en el siguiente video programa ¡Gracias por ver el video!